Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, sigue haciendo de las suyas y usando la ironía y usando también el Twitter, se ha convertido en uno de los más afilados e ingeniosos críticos del neoliberalismo y específicamente se ha referido a aquellos gobiernos que maltratan, que brutalmente usan la fuerza policial para imponerse. Un tuit ha hecho una referencia en el siguiente término. Llevamos dos años en el mandato y no hemos utilizado ni una sola lata de gas lacrimógena. Bueno, la referencia es obvia. Iván Duque, el neoliberal, el uribista Iván Duque, que por supuesto de ninguna manera podría decir lo menos, más aún ahora que el orco El Pantano le ha dado la espalda, más aún ahora que todo indica que sus huestes uribistas están metidas en los tristes eventos de Haití. De hecho, el mandatario salvadoreño ha hecho una referencia a unas manifestaciones que están organizando los neoliberales en los exteriores de la Asamblea Nacional, curiosamente cubierta ampulosamente por los medios de comunicación, pero cuando uno hace las sumas y restas, sí, aunque usted no lo crea, eran seis personas protestando. Seis personas y con una cobertura mediática de los medios neoliberales a tono, agrandando la historia. Voz de la Patria Grande Un mensaje contundente. A través de su cuenta de Twitter, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha decidido lanzarle un dardo a la cúpula neoliberal. Para ser más exactos, a Iván Duque, el jefe de Estado de Colombia. Nosotros en dos años de gobierno no usamos ni una lata de gas lacrimógeno, señaló Nayib Bukele, quien ironizó al mencionar lo siguiente. Y aún así nos llaman dictadura. Sin embargo, su mensaje no acabó ahí. Por otro lado, existen gobiernos que reprimen a los manifestantes en la calle y son aplaudidos, señaló Bukele. Estos son los mismos que son presentados como ejemplo por la comunidad internacional, prosiguió el mandatario salvadoreño. Esto en clara referencia a Iván Duque y Luis Almagro. De hecho, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano consultivo de la OEA, que mostró pasividad ante la represión en Colombia al permitir que sea el propio gobierno de Iván Duque que decida la fecha de la realización del informe de los abusos cometidos en las manifestaciones. Pero, ¿a qué se debe este pronunciamiento de Nayib Bukele? Pues sucede que en la mañana del pasado 9 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió la visita de seis manifestantes, quienes trataron de obstaculizar el acceso al recinto. Sin embargo, Nayib Bukele no ha sido el único en referirse a este curioso hecho. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, también ha comentado. ¿Qué dijo? Atentos. Al descubierto. Luego de que seis personas se irrumpieran en el exterior de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, presidente de la misma, se ha pronunciado al respecto. No tienen el apoyo de nadie, pero se sienten valientes para el show y el desorden en la vía pública, señaló Ernesto Castro, quien le puso una cota de humor al asunto al mencionar que hasta los periodistas lo superan en número. Sin embargo, ya con un tono más serio, Ernesto Castro reveló uno de los seis nombres de los manifestantes. Luis Ortega, quien curiosamente es un acérrimo seguidor de Farabundo Martí por la Liberación Nacional, uno de los dos partidos tradicionales junto a Arena. Este grupo está conformado por Luis Ortega, partidario del FMLN y Cinco Más, es decir, los manifestantes son parte del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, uno de los dos partidos tradicionales junto a Arena. Lo suyo es el circo, no la lucha sindical, enfatizó Ernesto Castro, quien también aclaró lo siguiente. Ellos solo buscan defender los plazos fantasmas y los activistas a sueldo. Y es que es preciso recordar que la Asamblea Legislativa está próxima a aprobar la realización de una comisión especial que investigará los sobresueldos, hecho que al parecer aterra a la cúpula neoliberal salvadoreña. Pero volviendo al tema inicial, este no ha sido el único roce entre Nayib Bukele e Iván Duque. ¿En qué otro escenario el mandatario salvadoreño se refirió al neoliberal? Ahora te lo contamos. Estos cruces de espada, por decirlo menos, entre Nayib Bukele y el mandatario neoliberal Duque tienen ya algunos meses de maduración. De hecho, uno de los temas en los que Nayib Bukele fue muy crítico y precisamente una de las razones por las que se distanció de Luis Almagro y de su gestión en la OEA fue cuando Nayib Bukele fue muy crítico precisamente de esta organización y de su presidente por no ser lo suficientemente duros hacia el régimen neoliberal uribista de Duque cuando brutalmente reprimían a la población. Un tema sobre el que hay que poner los reflectores. De hecho, la posición de Nayib Bukele le obliga a tener una posición equidistante a la vereda del frente de los neoliberales y su posición no solo se juega en territorio propio, en El Salvador. A estas alturas del partido, Nayib Bukele se da cuenta que el escenario es regional en toda Latinoamérica. Aquel espacio del planeta que tiene como destino manifiesto convertirse en la patria grande. Un nuevo cruce El dardo enviado por parte de Nayib Bukele a Iván Duque no ha sido el primero por parte del mandatario salvadoreño. Y es que hace tan solo unos meses resaltó el tibio accionar por parte de la comunidad internacional. Fue en el mes de mayo que para argumentar su decisión de alejarse de la OEA, Nayib Bukele mencionó el trato especial que tiene Luis Almagro, secretario general de este organismo, con Iván Duque como una de las razones más fuertes. Hay países que deciden acabar con la vida de los manifestantes y desde aquí callan. Fueron las palabras de Bukele quien también mencionó lo siguiente. Después de ver esto, uno se da cuenta de que todo el tema de las organizaciones internacionales no es como lo pinta. Un dardo directo al orco del pantano. ¿Y cómo no sentirse afectado con esto si, a diferencia de Iván Duque, Nayib Bukele sí ha sido tildado de dictador por parte de la prensa, la oposición y, cómo no, de la llamada comunidad internacional? Solo basta con recordar la vez que Luis Almagro hizo pública su preocupación de que Nayib Bukele transformara a El Salvador en un próximo Cuba, Venezuela o Nicaragua. O para entrar en el plano local, la vez que Marcela Villatoro, diputada de Arena, llamó a Bukele dictador en potencia. Realmente los casos sobran. ¿Seguirá la cúpula neoliberal con el libreto de llamar dictador a Nayib Bukele con el único fin de reducir su cada vez más grande aceptación en El Salvador? Y es que si ese es el plan a seguir, la derecha se está yendo directo al fracaso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.